estos son algunos de los más importantes movimientos de la bolsa de corredores profesionales para la temporada del año 2022 alejandro osorio pasa del caja rural al baray victorios sergio andrés higuita del education ferns nipo pasa al conjunto por ajan roje a este mismo conjunto proveniente de la estana llega también alexander plazo esteban chávez después de militar por varios años en el baile chance llega al conjunto norteamericano de los educadores iván ramiro sosa pasa del ineos grenadier al equipo movistar de españa luego de cinco años álvaro jose hotz deja el equipo diseño un quick stiff y se acomoda con el emiratos árabes unidos sebastián helado sale del conjunto ineos grenadier y llega al cuadro hasta nada vicenzo nibali también a la parte de este equipo azul después de muchos rumores e imprecisiones sobre el cual conjunto prestaría sus servicios miguel ángel lópez y luego de una fugaz estadía en el movistar el colombiano retorna a su antigua casa donde ha figurado desde el año 2015 el androni y agatol y se hace a los servicios de dos corredores de colombia didier merchan y brandon vega jesit pira confirmado en la nómina mayor del caja rural peter sagan el carismático corredor esloveno es contratado por el total energy estas son algunas de las más importantes contrataciones en el ciclismo profesional para la nueva temporada 3 2 3 ENGINE 4 4 5 4 5 ¡Suscríbete!